Hola amigos, bienvenidos de nuevo, en esta ocasión vengo a hacer un video un poco diferente porque no voy a hablar de esa cosa que está ahí, ahora voy a hablar de esta cosa que está aquí en esta ocasión no vengo solo, vengo acompañado aquí de Joseph, él es el dueño de esta máquina no sé cómo llamarle, pero me llamó mucho la atención, él es un suscriptor nuevo muchas gracias a todos los nuevos suscriptores también por cierto y me llamó mucho la atención que en su Instagram tiene fotografías de este, ¿cómo me dijiste que le podía llamar? footbike, todavía no me acostumbro muy bien porque en serio es algo muy diferente para mí ahorita aquí Joseph me estuvo explicando un poco como los pros y los contras que tiene algo muy importante aquí es que este tipo de transporte no es nada común en Guadalajara no es nada común en México y de hecho creo que no es nada común en esta parte del globo es más bien algo europeo, como siempre los europeos nos llevan un voy a cortar, córtale mi chavo, como odio a la gente que trae música bueno, no los odio pero arruinan mis videos siempre entonces, ¿qué me quedé? sí, como siempre los europeos están un paso adelante de nosotros en todos lados y la movilidad nunca se queda atrás con ellos entonces hay ciudades en Europa, ¿eso es un control de Playstation? en Europa, sí, hay ciudades donde literalmente la mayoría de las personas andan en bici y una vez que empiezas a andar en un medio de transporte te das cuenta que existen otros medios de transporte que es más o menos lo que le pasó aquí Joseph se dio cuenta de que este medio de transporte es algo muy genial algo que se le adecua muy bien y después se dio cuenta que puede encontrar medios de transporte diferente lo primero que noté es que se ve muy chido, se ve muy imponente porque es una bici, pues una bici bonita se podría decir obviamente no tiene asiento y ahorita me di cuenta la mala que la quería mover porque quería como agarrarla del asiento y me di cuenta que no pero bueno, tiene su salpicadera tiene su rin, su rin pequeño y su rin un poquito más grande ahí adelante como las primeras bicicletas de antes la parte que, donde apoyas este, estaría chido que fuera con lija no sé por qué, no sé si es ergonómico, pero estaría chido que tuviera lija este, tiene todos los ayuntamientos de una bici ahí como se usa este sus frenos, lo cual se me hace muy raro hasta este momento me acabo de dar cuenta que pues sí, tienes que frenar no creo que sea muy conveniente frenar con el pie entonces qué chido sus frenos de bici normal si se dan cuenta es completamente una bici y también se me hace bien chido que tiene sus aditamentos su herramienta se podría decir por acá vi otra hace rato esta lucecita y creo que pues es todo lo de una bici prácticamente podríamos decir que tiene todas las facilidades de una bici pero esto es lo que me dijo Joseph hace rato y no lo había pensado pues no hay cadena eso es lo que no me gusta a mí de las bicis la maldita cadena que siempre andas batallando y cuando hablamos, cuando hablo más bien de pros y contras de andar en bici y andar en longboard es que la longboard pues lo único que me ha pasado es que se me salió una llanta una vez y esa fue mi culpa completamente y sí, o sea, por mi culpa pero la cadena es algo recurrente en las bicis la cadena, la cadena, la cadena entonces que no tenga cadena esta invento todavía se me hace como mucho mejor es muy liviana creo que ahí ya le gana un poco a la bicicleta sí, el acomodo de los pies sí, como verán es un espacio un poco reducido entonces sí tienes que, no sé tardé un rato hasta que Joseph me instruyó pero sí, es como un poco esquinadito y lo que todos hacemos luego luego cuando nos subimos es como poner toda la patota y calzo el 9 entonces no es como la mejor opción pero sí, como un poco esquinado ya te caben los dos pies perfectos y se siente extrañamente familiar no, 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 no sí se siente un poco raro pero está chido, muy chido creo que te tienes que acostumbrar obviamente, sobre todo a la altura pero fuera de eso me encanta lo que sí me cuesta un poco de trabajo es que tienes que estar un poco agachado eso es lo que a mí personalmente a lo mejor es cuestión de tiempo y también acomodar los pies tal vez yo estoy un poco patón y es lo mismo que me dice la gente que anda, que se compra una penny dicen que si tiene el pie muy grande ¿cómo le haces para darle? creo que ya entendí en la penny no hay problema pero aquí ya entendí a lo que se refiere sí, sí creo que es un problema al inicio fuera de eso está muy bien me sorprende la facilidad con la que puedes girar gira muy fácil y también la facilidad con la que lo manejas es como una bici pero se maneja un poco más fácil creo que puedes maniobrar mucho mejor y a la hora de frenar sí, no me acostumbro a frenar con los frenos freno con los pies como los cavernícolas y a la hora de frenar con los pies y a la hora de frenar con los pies cuando se refiere a lo que te pierda al bici no me sorprende no me sorprende ¡Suscríbete! 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 ¡Justamente dije eso! ¡Sí! ¡Estamos enfermos ya! ¡Pero si tienes razón! Y sí, amigos, la verdad la recomiendo mucho. Quiero agradecer mucho a Joseph por haberse animado a salir en el video de hoy. No se animó a hablar, pero estoy seguro que en próximas experiencias lo vamos a hacer que hable. Nos vemos en la próxima rodada. Si alguien ve este video antes de la rodada, ojalá se anime. Si lo ven después de la rodada, pues anímense a la rodada que sigue. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego! A ver, no sé de qué trata, pero vamos a apoyar las manifestaciones siempre. Habitud animal, ¡sí! ¡Muy bien!